Sí, muy buenas noches para usted y su audiencia. Sí, hoy en el marco de procedimientos comunes y ordinarios que hacemos en cuanto a justamente procedimientos enmarcados en el sistema de seguridad que se está brindando acá en la Unidad Penal Número 1, hoy tipo 19 horas nos apersonamos junto con personal directivo de esta Unidad Penal y con personal recargado a efectuar procedimientos de requisa en pabellones que tomamos al azar, de acuerdo a la cantidad de personas que están alojadas en determinados pabellones y a la medida de seguridad que queremos implementar. En este sentido que hicimos lo propio en el pabellón denominado pabellón número 4, donde hay alojado 29 internos en el día de la fecha y se logró secuestrar 6 celulares del mismo, teniendo en cuenta que los celulares son elementos prohibidos para el uso de los internos dentro de la instalación en la Unidad Penal. Posteriormente, culminado este procedimiento, también nos hicimos presentes en el pabellón denominado número 22, donde hay alojado 22 internos también, y también hicimos lo propio secuestrando de ese lugar 6 celulares también, justamente enmarcados en este tipo de procedimientos de la búsqueda de material y de cualquier elemento prohibido dentro de la instalación. Y Fran, ellos comentan, ¿es necesario que ellos expliquen cómo los obtienen? Cuando reciben la visita los días domingos, ¿es cuando los familiares les traen estos celulares? Mire, nosotros, habiendo realizado todas las diligencias pertinentes en cuanto al secuestro de los materiales o de los elementos que se encuentran prohibidos para su uso dentro de las instalaciones, es que se realiza un procedimiento, un expediente que se denomina expediente disciplinario para con el interno, y dentro de ese expediente disciplinario es que se le da la oportunidad de efectuar un descargo de acuerdo a las directivas y a la legislación propiamente dicha, de ejecución penal. Es ahí donde el interno tiene la posibilidad de denunciar o de determinar o no la procedencia de cualquier tipo de elemento, ya sea un celular, ya sea un elemento prohibido, como puede ser un elemento cortopunzante o material estupefaciente, cualquier tipo de elemento que esté prohibido para su uso dentro de las instalaciones. Finalmente y brevemente, si es posible, ¿qué se hace con esos celulares una vez que los secuestran? ¿Dónde son remitidos? Los celulares se los informa al juez que entiende la causa o al juez que lleva, en el caso de los penados, la ejecución penal de la condena que está cumpliendo el interno dentro de las instalaciones y se lo remite junto con el expediente disciplinario. Gracias por ver el video.